No te dejo tanto, tanto amor que ahora, te regaló mi designación. Si me enamoraste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerle cuenta, que no tarde fuiste, que ha sido una carne y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, me haremos pañar y soledad. Quiero que mi ausencia, sea la grande sala, con las que me puedas entender. Si me enamoraste, de tantas escalas, con las que me puedas perder. Si alguien me amaba, no voy a hablar de todo, buscaría mi modo con mi mano. Y habrá que dos años, si eres ni me voy, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo algún día ¡Gracias! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota ¡Gracias! 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 Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero... Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay El mundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 ay Ay, ay, amor Eres el sueño de mi soledad Y eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero... Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 ay Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero... Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay equipo de luz D ... De tanto correr por una vida sin fe No No olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De quédé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Diceñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame Acórtame o alargame Las alas Anira y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Y señame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame Las alas Respeta solamente Al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí En mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Tu amor es tan Completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber Que se habla en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte Tendros del occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico Al verde menta De tu voz Ponete en un parcho A mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Tibio Y se enciende Si es que acaso Le quieres Romero Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vía láctea Que gira y me la mirá Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimera Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta De tu voz O le pego un parcho A mi alma Átame al pulgar Un derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Como frío, frío Frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que calla Tibio Y seduciente Si es que acaso me quieres Si es que acaso me quieres Tú quieres ser un parolito Y encender tu luz Para tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que calla Y seduciente Si es que acaso me quieres Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien Como un beso que calla Y seduciente Si es que acaso me quieres República Dominicana Que vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda Un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te digas suficiente Que te adoro por la vida Y si nos queda Un poco bien Y si no pudiera ser Tempas del amor Si no llego a curarte Y nadie puede amarte Más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda Un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te digas suficiente Que te adoro por la vida Y si nos queda Un poco bien Y si no pudiera ser Tempas del amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte Más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Que es lo que tiene Más que intenta El miedo De perderlo Para siempre Y de pronto me pongo a pensar 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 Los programas despertinos de televisión El gusto amargo de un silencio en su boca Va a llevar de vuelta a un mar y a fúria loca De una cauda expuesta a los dedos En sus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afán Não é possível Que você Suporte a barra Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en espiral Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Si no hay que bailar Hace este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de acabar Un, dos, tres, un, dos, tres Pésame en tiempo de vals, tiempo para viajar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar No termine de acabar Un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Un, tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo no sé que soy de tu agrado No niegas sentarme el sí Que yo te ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querellas Como tal Las palmas son más altas Tú eres Y los cuercos comen No quieren que yo te quiera Me retienen impedimento Y no me dejan salir Pero por tanto siento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí De ningún amor y pasión Por eso es que aún no No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la mejor al panal Yo no encuentro un corazón Con tu ven Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiero que me das Quédeme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al panal Quita la pena Que va la mierda en mi vida Realmente yo lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a padecir Hoy es que dirán Quédeme como te quiero a ti Llega el bonito Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la mierda en mi vida Quédeme como recipes Dame mañana al despertar Déjame ser una bola en tu vida Quieres que solo me hundo de amor Quieres que estoy viviendo en tu corazón Déjame, lábio a lábio, bajo el cielo Déjame amarnos toda la vida Quieres que solo me hundo de amor Quieres que solo me hundo de amor Déjame, lábio a lábio, bajo el cielo Déjame amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy a punto a ti Cuando era un chiquillo De alegría Jugando a bailar No llegué Sáltalo a ver Desde aquí Y así En tus ojos Algo menos Descubrir Las rosas de sí Y es mía Ya no nací Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? La ventana Esfascando Sinto amor Yo ya no que estás En nuestros cielos No mar o la casa Si no estás No sabes Que amor Quiero te ver Siento que tú Siento que tú estás En esa estrella Y ya no que estás Que amor Nunca se olvidar Que fuiste mía Y ya no que estás Y ya no que estás En esa estrella Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima Y ya no que estás Y ya no que estás No sabes No sabes Que no te ver Que no te ver Siento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste Jesús Nunca has Te despedida Te despedida No sabes Y ya no que estás Y ya no que estás En esa estrella De la estrella Si no estás Siento que tú estás En esa estrella ¡Gracias! 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 Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, ir a dejar en la vida pasar Cuando tengas intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, ir a dejar en la vida pasar Cuando tengas intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fiel motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Ando la gente pienso en ella Y a mí teme para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador desliza Baita el paraprisa La tecla de mi corazón Loco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Y a mí teme para choque un corazón El nombre de ella Se hagan tu carvalho Rezo La media por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más En toda la directa Y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Y a mí teme para choque un corazón El nombre de ella El nombre de ella Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos Para qué quererte tanto hoy Para qué tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Cada vez que falle I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never Never fall in love again But I know when we're together But I know when we're together I start all over again Every time we fall in love And you love me so completely And I let the feeling die And you spend your nights To please me every time And I love you more But I know when we're together But I know when we're together And I know when we're together No, 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 no. No, 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 no. Como un sol en la tarde se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti me quedo en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, cansaré de tu cuerpo como huellas en hielo. Comeré lo que sobré dentro de tu corazón. Y seré un mar de ciervos, una frase silente, la energía de un verso. Un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté tus mejillas como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo mujer y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté tus mejillas como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Nathalie de la distancia, tu recuerdo. Dile, vive, yo que fui, amor del alma, y a tu vida, tanto a ti, ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, oye tu canta, ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natal, Natal, ayer y calma, hoy cansado de vivir, de vivir. Sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí, ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer, ya no ha vuelto más. ¿Qué será que a ti? No te importa ya, pero yo sufro ahora sí, Natal. No te importa ya, pero yo sufro ahora sí, Natal. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde se me ha escondido el sol, en mi jardín perdido, el armamento maldito y no. No sé darte todo, todo de mi vida, salte de mis adentro lo que haría y crecida. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. No amo, digo, el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última goma. 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 ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Yo quisiera darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borré en mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude morirá En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que no me diste a mí Del llanto que borré en mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo algún día A quien me dará todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.